Bueno, feliz sábado a cada uno de nuestros hermanos que están por el chat, que están a través de vídeo, a través de Facebook, a través de YouTube. Un saludo desde el otro lado del charco, desde Centroamérica, Honduras. Y vamos a empezar con nuestra Escuela Sabática. Número, si no lo recuerdo, si mal no lo recuerdo, es la 9. Y se titula Servir y Salvar. Pero antes de ello, vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, Padre Bendito que está en el cielo, gracias le damos nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos da de poder impartir esta Escuela Sabática. Compartir su palabra. En sus manos de amor estamos para que nos ayude a poder discernir lo que nos quiere decir en esta mañana, a poder ver, Señor, la luz correspondiente a este sábado. Guarde, Señor, de su pueblo. Ayúdenos para que cada día tratemos de hacer las cosas mejores. Guíenos, Señor, y que su Espíritu Santo pueda estar en nosotros y nos acompañe siempre. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, como mencionaba, la Escuela Sabática de este sábado tiene muchas cosas interesantes y son esos capítulos de Isaías a partir del 41 hasta el 49, que es lo que la Escuela Sabática ha estado mencionando en esta número 9 y nos va haciendo referencia al remanente de Israel y nos va haciendo referencia a, como lo dice la Escuela Sabática, un siervo individual y una nación. Y, bueno, ya nos va explicando que ese siervo individual, pues, se refiere al Mesías, tal y tal, que ya lo sabemos que es cierto, tiene también esa aplicación. Pero lo que hoy vamos a ver, digamos, lo que hemos venido haciendo en esta Escuela Sabática, en esos versículos de Isaías, cuando se refiere al Mesías, pero también se está refiriendo a, vendría a ser al último, bueno, al tercer Elías, ¿no? Del tiempo del fin, y ya veremos que realmente es una referencia, como esa dualidad, ¿no? Que hay también con Cristo, cuando se hace referencia a Cristo, también se hace referencia a cada uno de los representantes que ha habido a través de la historia, ¿no? Y el versículo que nos dan aquí, es Isaías 42.1, y nos dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y, bueno, empezamos a ver detenidamente ese versículo, ya vemos que hay muchas cosas que se van refiriendo, lógicamente, al Mesías, ¿no? Y que ya en el Nuevo Testamento hay cosas que las ponen, ¿no? De lo que dice este versículo. Pero, bueno, luego ya lo comentaremos más, empezaremos por la parte del sábado, que nos habla de una, hay una cita de Elena White, que es del deseado de toda la gente, que vamos a leerla, si nadie tiene algún comentario acerca de esto. Dice, Y luego, en la otra parte del sábado, nos dice, Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. No cabrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humiare, por medio de la verdad traerá justicia, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. Y también esto nos recuerda a ese, a ese versículo de, 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 de versículo de los, de los evangelios, cuando habla del año agradable de, de Jehová, ¿no? Y, y de todo lo que iría siendo este, y lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a, a empezar con la parte del domingo, una nación de siervos, y nos habla de Isaías 41.8. Si, Luis, quieres leernos, vamos a empezar a leer. Isaías 41.8. 41.8 y 9. Vale, pues vamos a leer Isaías 41.8-9. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras mexanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. Entonces, aquí nos empieza a hablar de ese siervo, de Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, bueno, lo que decimos. A quien dice, se refiere, aquí Isaías, si alguien lo puede comentar, ya no es por la bática que nos va diciendo cosas, pero ¿a quién creen que se refiere? Bueno, esto evidentemente es Cristo, ¿no? Cuando tenía que venir por primera vez. Bueno, está haciendo una clara referencia al pueblo también. Empieza hablando de mi siervo mío, eres tú, de Jacob, descendencia de Abraham, mi amigo. Lógicamente está hablando de una descendencia, ¿no? De Jacob, de esa nación de Israel. Pero bueno, como ya sabemos, la Biblia tiene esa aplicación doble, o a la vez triple, de muchos de esos versículos, ¿no? Y que, como dice la palabra de Dios, fue escrita y ha sido escrita para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos, ¿no? Y hoy en día, claro, lo podemos aplicar al tiempo en que Isaías escribió esto, hablaba de esa nación en esa época, al tiempo de Jesús cuando vino a esta tierra también, y hablando también de este tiempo del fin, ¿no? Y de que esa nación de Israel, esa descendencia, ese remanente de Israel, que ha quedado a través, que ha venido a través de toda la historia, ¿no? Sí, sí, he dicho Jesús, pero no, efectivamente se refiere a Jacob. Y bueno, y luego, bueno, aquí ya no lo va mencionando en la Escuela Sabática, no lo vamos a leer, pero claramente, hablando de esa nación, y vamos a poner hoy en día a ese remanente de ese remanente de Israel, ¿no? Luego, el versículo 10 y 11, Ana. Vale, Leo. Y aquí nos va hablando este versículo que lo utilizamos mucho, ¿no? Y que nos da esa esperanza, ¿no? Ese ánimo de que Dios está con nosotros y que dice, no temas porque yo estoy contigo. Aquí le está hablando a ese remanente, a esa, en ese tiempo que le escribí Isaías, ¿no? La nación de Israel, que a pesar de todo, era esa nación escogida en ese momento. Pero hoy en día lo trasladamos al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo, al último pueblo que ha quedado sobre esta tierra. Y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Bueno, lo que le dimos, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que a pesar de todo lo que hoy en día estamos viviendo, a pesar de todo lo que viene, Dios nos da aquí la confianza y la fe de que Él siempre va a estar a nuestro lado, siempre nos va a ayudar. Que aunque dice, aquí todos se enojan contra ti. Y sabemos que el pueblo de Dios, en el final del tiempo, pues será un pueblo totalmente desechado. Será un pueblo contra el cual todo el mundo, todos los demás pueblos se irán con Él. Y, pero aquí vuelve a decir el Señor, vuelve a dar la confianza y vuelve a dar esa fe, que a pesar de que se vayan contra nosotros, a pesar de que nos digan y nos hagan lo que quieran, serán avergonzados al final, serán confundidos, serán como nada, dice, y perecerán los que contienden contigo. Hablando también ya de ese final, ¿no? De que sea lo que sea, el Señor traerá justicia y eliminará a todos aquellos que han ido contra el pueblo. Sí, esta promesa se le hizo en primer lugar muy paralela, muy parecida a Josué, ¿os acordáis? Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, yo estaré contigo en todo lo que hagas, etc. Pero claro, como tú estás diciendo, es un pasaje que se aplica a los días de hoy. Es un pasaje que se nos aplica a cada uno de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, que sigas adelante, que trabajes para el Señor, que trabajes para el ministerio, que esparzas su palabra, que seas fiel. Las promesas de antaño son para los que hemos alcanzado el tiempo del fin, desde luego. Y las mismas que se le hace a Israel también. Así es, exactamente. Y es muy reconfortante, es muy motivante, que a pesar de que muchas veces, claramente, sabemos que el diablo está como lo enrugiente y va tras nosotros. Y tenemos momentos que a lo mejor parece que no vemos una salida, momentos muy, muy duros, los cuales pasamos. Cada uno sabe su situación, ¿no? Pero que a pesar de todo esto, no podemos olvidar estas promesas. Y que esto debería de darnos esperanza de, cuando estemos en esos momentos, pues, levantarnos y decir, sigo adelante porque Dios está conmigo. Y es un versículo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo estos versículos, y ya veremos otros más. A medida nos vamos acercando a ese tiempo del fin, porque la verdad es que lo necesitaremos mucho. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Perdón, Fanny, una pequeña salvedad. Justo empezamos a leer del versículo 8, que empezó Luis, ¿no? Bueno, si miráis el 7, curioso, ¿no? El carpintero animó al platero. Si Tarsis trae el oro y la plata desde lejos, hay una curiosidad, ¿no? El carpintero apoya al de Tarsis. Algo curioso. No lo había visto, empecé a partir, porque empieza aquí a partir del 8, y no lo había leído. La verdad es que no leí todo Isaías 41, pero es muy interesante esta parte. Que se empieza a hablar de ese remanente, empieza a hablar de ese remanente que Dios lo trae. Bueno, ya iremos viendo más cosas, pero luego nos hace referencia a otro siervo, ¿no? A un siervo individual, que ya iremos viendo más cosas. Dí, Ángel. Sí, quería comentar, ¿recordáis lo que presenté al respecto de los amigos de Dios? No sé si estuvimos hablando, no sé si recordáis que hablamos de los amigos de Dios. Y aquí habla de Abraham, de la descendencia de Abraham, mi amigo, ¿no? Recordamos a los amigos de Cristo. ¿Quiénes eran los que él consideraba sus mejores amigos? ¿Aguien se acuerda? Los de Betania. Los de Betania. Los de Betania. Y decía que con ellos no tenía ningún tipo de secreto. O sea, podía hablar directamente sin ningún tipo de... Ahora no me sale la palabra. Decídmelo, va. ¿Cómo se dirigía a él, a la gente? Se dirigía con parábolas, ¿no? Parábolas, ¿no? Sí. Sin embudos, bueno, sin embudos también, ¿no? Pero quiero decir que no utilizaba esas parábolas que utilizaba con el pueblo al respecto de la siembra, de la cosecha, de la naturaleza, sino que se lo decía directamente sin ningún tipo de... Directamente. No tenía miedo de abrirse ante ellos, ¿no? ¿No, Javi? ¿Qué quieres decir? No, que generalmente decimos hablar sin tapujos, ¿no? Sí, también, sin tapujos. Las cosas claras las decía ahí y se sentía cómodo, no se sentía que no le iban a criticar, no le iban a machacar, sino que se sentía como en familia. Entonces, esa descendencia es la que tenemos que ser nosotros, ¿no? O sea, que para que nosotros podamos recibir esa conexión con Dios, tenemos que ser sus amigos. El ser amigo de Dios es impresionante porque decía que con ellos tenían una especial amistad, ¿eh? O sea, todos, él ama a todos, todos somos, digamos, herederos de la promesa, coherederos con él, pero tiene a una especie, como que a un núcleo al que le da una especie de confianza especial. Y eso es muy interesante porque está hablando aquí de un pueblo, un remanente, que tiene que llevar ese centro. Y recordad que hablábamos de ese centro que luego iba como ampliándose como una onda expansiva, ¿no? Y de un centro que llegaba a todo el mundo, ¿no? Que, bueno, esa similitud a ese, a esas líneas del árbol, ¿no? De un árbol cortado y, ¿no? Y volvemos otra vez a Tocón, ¿no? Pero ese es muy, es muy bonito el concepto. No, y lo que ha leído, ostras, lo que ha leído Mariano, la verdad, pone a dos, a dos, a dos conceptos aquí, dos personas aquí, al carpintero y al alfébre que, vamos. Y a Tarsi. Dos en uno, Tarsi, claro. Con todo lo que implica, ¿no? Es muy interesante porque empieza a hablar de ese siervo, de esa descendencia, de ese remanente, pero antes a ese versículo nos habla de ese Tarsi, de ese carpintero. Y, bueno, dando a entender totalmente lo que nosotros ya hemos ido viendo a través de cada una de las cosas que vamos presentando. Porque, realmente, cuando empezamos a ver y a leer, leer más, estos versículos, pues, sí, eran para el pueblo de Israel en ese entonces, pero la aplicación tan brutal que tiene para el tiempo del fin es muy impresionante. Vamos a leer el versículo 12, 13, Rocío. 12 y 13, no, percículo. Sí, espero un ratito, Fanny, que Nancy quería leer. Vale, pues, sí, leer. 12 y 13, ¿no? 12 y 13. Voy a leer, Nancy. Sí, 12 y 13. Vemos aquí. Venga. Venga. Los que contienen, los contiene, 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 contigo, serán como nada, los buscarán y no podrán hallarlos. Los que te hacen, dice, guerra, dejarán de existir, porque yo, el Señor, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no, tema, yo te ayudo. Gracias, Nancy, muy bien. Los versículos 12 y 13, realmente, otro versículo, es que cuando leemos todos estos versículos que hay de Isaías a partir del 41, hasta que llegamos al final, son promesas, las promesas también, a pesar de que va hablando también de profecía y de cosas que iban a venir, son realmente preciosos y cuando los leemos, son versículos que los tendríamos que tener muy presentes, dice, He aquí, todos se enojan contra ti, ah, bueno, ese ya lo leí, buscarán los que tienen contienda contigo y no los hallarán, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra. Al final, sabemos de esa guerra espiritual que hay entre el bien y el mal, pero de esa guerra también física que se hará contra el pueblo de Dios, ya Apocalipsis ya nos va mencionando, ¿no?, contra ese remanente que el dragón le fue a hacer guerra a ellos. Y nos vuelve a decir el Señor que buscarás a los que contienen contigo y no los hallaremos, serán realmente como nada, que los consideremos como nada porque no podrán contra nosotros, a pesar de que no pueden llegar a quitar la vida porque ya sabemos lo que pasará y nos pueden dañar físicamente, pero espiritualmente, si estamos agarrados de Dios, todo eso pasará y por lo tanto el Señor nos dará la victoria. Y luego nos habla, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nos habla aquí de esa mano derecha, con toda la implicación que tiene, que nosotros ya lo hemos visto a través de las conferencias, y es tan hermoso que en estos versículos vayan apareciendo cosas que ya hemos ido viendo y que tienen un significado más allá de la comprensión que tenemos superficial, ¿no?, de la Biblia, lo que pueden llegar la gente, lo que este ministerio realmente ha estado descubriendo con, lógicamente, el Espíritu Santo, ¿no?, y que cuando vayamos leyendo cosas en la Biblia y van apareciendo todo este tipo de versículos y tan animadores, tan esperanzadores, realmente que nos hace darle gracias a Dios por toda esa luz que nos ha ido dando y porque realmente es impresionante lo que la palabra de Dios puede llegar a decirnos y puede llegar a motivarnos y a hacernos ver que todo lo negro que podamos pasar realmente será como nada, porque Dios estará con nosotros y Dios nos libertará al final. No sé si alguien quiere comentar con respecto a... Yo quería comentar algo con respecto de la derecha, porque si nosotros nos ponemos ante la cruz de Cristo, cuando Cristo es levantado en la cruz, Él mira hacia el sur, la llaga, su costado traspasado es el izquierdo. Si nosotros le miramos a Él cara a cara, vemos su llaga a la derecha. Y además, a nuestra derecha, porque dice mi derecha, aquí está diciendo no temas, yo te ayudo, estoy de tu mano derecha. Y nuestra mano derecha es la que está cerca de su llaga. Pero es que además, virándolo desde más arriba en el mapa, digamos, en Jerusalén, a la derecha tenemos el Monte de los Olivos. Pero es que justo un poquito a la derecha de la cima del Monte de los Olivos está Betania. Y volvemos otra vez a Betania, porque Betania está pues fuera de Jerusalén, ¿no? No está en Jerusalén. Y cuando Cristo vino del este, vino de Jericó y quería entrar en Jerusalén, los primeros que lo recibieron fueron sus amigos de Betania, ¿no? Y los salieron a recibir, los que querían recibirle con los amigos vinieron a recibirlo a Betania. Salieron de Jerusalén y lo recibieron en Betania. Y juntos llegaron a Jerusalén, ¿no? O sea, es un concepto muy interesante. Y bueno, y luego, al respecto otra vez de lo que decía Mariano, si leemos el versículo 9, dice, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Claro, ¿cuál es el lugar más lejano que hemos hecho siempre de Israel, no? El lugar más lejano es otra vez, Tarsis, otra vez. O sea, que podemos ir leyendo y la verdad es que constantemente hasta la geografía nos lleva a pensar en el tiempo actual y en el remanente actual y en las características del pueblo de Tarsis. Constantemente. O sea, parecemos pesados, pero es que una vez todo lo que se ha visto, claro, es como que la rueda cuando va girando va tocando esos puntos, ¿no? Sí, y además, como sabemos que en la mano derecha está la fuerza, ¿no? Es la mano donde hay más fuerza. Encima de tener esa fuerza, esas ganas, esa voluntad de trabajar en la obra, ¿no? Dios doblega esa fuerza. Había algo que siempre voy a repetirlo, cuando colportaba, como el lema, por así decirlo, era siempre esfuerzo humano más ayuda divina, éxito alcanzado. Entonces, Dios puede trabajar ahí doblemente. Nosotros tenemos esa voluntad, pero Dios nos doblega esa voluntad. Y, bueno, también pasó lo mismo, ¿no? Porque con Moisés cuando... Sería duplica. Sí, duplica. Él también decidió servir a Dios, Dios lo utilizó, ¿no? Entonces, y por lo tanto, quien lo sostenía siempre fue Dios, ¿no? Sí, sí. Si leemos en el versículo 6, retrocediendo un poquito, el versículo 6, cada cual ayuda a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Es decir, que aquí hay un ánimo entre todos, de unos a otros. Eso implica no el ánimo, sino también la oración entre unos por otros, para que trabajemos fielmente en la obra y sigamos en el camino correcto. Es tremendo también ese pasaje. Es que cada... Bueno, ya seguiremos leyendo, ¿no? Más, porque cuando trae esa memoria, ¿no? Un poco, que no de todo me acuerdo yo, de lo que hemos estado viendo en este ministerio, es impresionante cómo va apareciendo, ¿no? Y estos capítulos de Isaías, a partir del 41, son muy, muy animadores y son muy reconfortantes y que nuevamente nos vuelve a confirmar toda la luz que Dios nos ha ido dando en este ministerio. Pero vamos a continuar la lectura, porque si no, hay bastante que leer y que comentar, si no nos cogerá la tarde. Hemos leído el 13 y el 14, vamos a leer... No, el 12 y el 13, vamos a leer el 14 y 15. Y Andréita, si quieres leer, pues lea. ¡Feliz santo sábado! Bueno, dice... Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice... No, ese día, no, el 14 y el 15. No, sí, perdón. No temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor. El santo de Israel es tu Redentor. Yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Seguirás montes y los molerás, y collados reducirás a Tamu. Amén. Gracias. Nuevamente, nos vuelve a hablar cosas aquí impresionantes en tan solo dos versículos. Y quiero que comentemos acerca de esto de no temas, gusano de Jacob. ¿A qué se está refiriendo este gusano? Bueno, quiero que me lo puedan... ¿Alguno me lo pueda comentar, por favor? ¿A qué se refiere con el gusano de Jacob? Bueno, creo que se refiere a que no son nada, ¿no? Es un pueblo que no era nada y el Señor lo llamó, ¿no? Se está refiriendo a esto, yo diría. Y, bueno, luego dice, oh vosotros los pocos de Israel. Si nosotros buscamos en Estrón la referencia a este gusano... Que lo busqué, ¿no? Cuando estaba preparando esta escuela sabática. Habla de... Bueno, vamos a verlo para que veamos. Ver, Isaías 41. El versículo... ¿Cuál es el versículo? ¿Te leíba? Sí. El 13 y el 14. El 13 y el 14. Porque es interesante lo que nos viene a decir acerca del gusano. La H84-38. Tolá o toleá o tolat. Nos habla de gusano especialmente, dice, el gorgojo rojo. Pero usado solo en esta extensión de su color, ropas teñidas con ese color carmesí, escarlata, grana, granada y gusano. Y que nos haga esa referencia, ¿no? De ese color, el rojo del carmesí, el color de la sangre, ¿no? Y bueno, cuando ya vemos también la referencia a Adán, también nos habla de eso, ¿no? De rojo en la estrona cuando vamos viendo. Y que nos habla, ¿no? Tema gusano de Jacob, nosotros los pocos de Israel. Un pueblo que, ¿cómo podríamos decir? Es decir, su descendencia o ese remanente cubiertos con esa sangre, ¿no? O que viene a hacer referencia a esa sangre, a la sangre de quién? A la sangre de Cristo. Entre otras cosas, ¿no? Pero que hemos estado viendo tantas cosas acerca de la sangre de Cristo, ¿no? Con toda la implicación, con lo de Ron Wyatt. Y que la palabra de Dios siempre nos lleve a esa referencia, ¿no? De esa sangre, porque es la sangre por la cual fuimos comprados. Por ese precio de esa sangre. Esa salvación vino de la sangre de Cristo, ¿no? Javi, ¿querías decir algo? Sí. En Isaías, no recuerdo exactamente qué capítulo, habla de una viña del vino rojo. Que era el más especial, que Luis también lo presentó. Y era clara referencia al remanente final del pueblo de Dios, ¿no? Esa, la uva más especial, más cuidada, la más valiosa. Pero también era ese rojo, ese color rojo. La misma palabra se usa para el carmesí de las cubiertas del tabernáculo, ¿eh? Azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y es la misma palabra. Y las granadas, que también estaban en ese santuario, ¿no? Y también hemos estado hablando acerca de las granadas y de toda la implicación. O sea, de un sacerdocio también. Nos va, ya nos va haciendo, nos va deduciendo muchas cosas ya en estos versículos, ¿no? A esos, y habla de esos pocos de Israel. Vemos que aquí nos menciona, nos va mencionando, ya vemos que hace una referencia total al remanente de Dios, ¿no? Al pueblo de Dios. Y lo estamos ubicando al tiempo del fin, porque es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y nos habla de esos pocos. O sea, ese remanente, como siempre lo hemos dicho nosotros, es muy poco. Y es un remanente que está cubierto, ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Ese gusano de Jacob, que ya vemos que las referencias que nos pone aquí, en la palabra gusano, ¿no? Ese remanente cubierto con la sangre de Cristo. Esa sangre que brotó, ¿de dónde? De la llaga, ¿no? De la llaga de Cristo. Esa sangre y agua, de la cual el que salía ese escondedero de su poder, como ya lo hemos estado comentando. Y es impresionante. Y Dios dice de esos pocos. O sea, ya sabemos, no seremos muchos. Son pocos los que realmente serán ese remanente de Dios, ¿no? Y habla el Señor aquí, que no temas, vuelve a repetir. Vemos que cada versículo va en esa referencia. No temas, no temas, no temas. Yo te ayudo, yo estoy contigo. Y constantemente nos lo está repitiendo aquí el profeta, mediante la inspiración del Espíritu Santo. O sea, es muy curioso, no sería la palabra, pero es muy para pensar que constantemente esté en esa repetición de no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos, así rápidamente se nos olvida. Cuando estamos en los problemas, realmente no nos dejan ver las cosas. Y entonces el Señor tiene que estar repitiendo que no debemos de temer una y otra vez. Y es maravilloso porque Él sabe nuestra condición. Por lo tanto, va dejando las cosas para que en nuestra mente vaya quedando eso, que no debemos de temer que Dios está con nosotros, que nos ayudará y algo iremos viendo a través de todo esto. Me gustaría decir algo más de gusano porque, a ver, fijaros que en la definición de gusano, lo primero que dice, gusano dice por lo voraz. Por lo voraz, o sea, define una característica. Y, bueno, los que sabéis un poquito de la biología de un gorgojo o de un escarabajo, estos son animales que se alimentan de granos y algunos de madera, ¿no? Pero cuando son larvas, comen la madera o el grano por dentro de una manera voraz. O sea, solo comen, no hacen otra cosa. Entonces está hablando de un pueblo que también tiene que devorar, ¿no?, de alguna manera. Y eso, claro, se puede entender de varias maneras, ¿no? El devorar rápido, devorar ferozmente puede ser de varias maneras. Puede ser, pues, comprender la palabra de Dios rápido, pero estamos aquí en un concepto, en un contexto en el que estamos en el tiempo final. Estamos en un momento en el que estamos hablando del tercer Elías, del cuarto ángel. Por lo tanto, hay un momento de juicio también, ¿no? Entonces, recordad como esa, que estuvimos hablando el sábado pasado, ¿no? Esa unión que parecía que no tenía nada que ver entre el pueblo de Dios y la misma bestia que a los dos seres definía con esa manera de destruir, ¿no? ¿Por qué? Porque uno predica y da el mensaje y sin quererlo, porque es el mensaje el que lo hace, pues, va cortando, ¿no? Y va sellando sin darse cuenta, ¿no? No tú, el Espíritu Santo, pero te usa para eso. Entonces, también, fijaros también eso, ¿no? No temas gusanos de Jacob o vosotros los pocos de Israel. O sea, pocos y gusanos, o sea, porque son veloces y son voraces, ¿no? Con hambre, ¿no? De hacer también la obra, ¿no? Muy, muy, muy interesante, la verdad, porque, claro, esto es lo bonito de cada una de las escuelas sabáticas, ¿no? Que uno va viendo cosas, pero no ve totalmente todo el conjunto y el poder compartirlo y que cada uno vaya dando su punto de vista, ¿no? Es realmente para maravillarse lo que el Señor está haciendo con cada uno de su pueblo, ¿no? Y luego nos menciona, de eso de aquí, te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás monte y los moleras y collados reducirás a tamo. Justamente lo que estaba mencionando Ángel con ese gusano, ¿no? De voraz, y luego aquí ya nos lo dice prácticamente ya en todo su esplendor, ¿no? Te he puesto por trillo, ya el mismo que ha estado dando esos cultos acerca de esta cuestión, trillo lleno de dientes, trillarás monte y los moleras y collados reducirás. O sea, es un pueblo que arrasará, arrasará con la verdad de Dios, tiene que hacer una obra totalmente de arrasar absolutamente todo lo que encuentre, y no en el sentido malo, lógicamente, sino que la verdad de Dios, que nos habla de que es esa espada de dos filos que te corta, que te penetra y que te cambia. Hay una referencia muy, muy grande aquí. No sé si alguien lo quiere comentar. Y esto es muy semejante a lo que, bueno, la vez pasada veíamos lo que presentó Ángel también, cuando habla en Miqueas, en Miqueas en el capítulo 4, que dice que, le dice, levántate, hija de Sion, que pondré tu cuerno como hierro y tus uñas como de bronce y desmenuzarás y habla con un, digamos, que tenía ese paralelismo con Roma. Obviamente, opuesto, pero que también desmenuza, que, como dice, trilla todo, ¿no? Con hierro y bronce. Y es muy igual, ¿no? Este pueblo que tiene que allanar el camino para Jesucristo. Para Jesús. Sí, sí, es muy, muy interesante todo lo que dice, porque si luego vamos más adelante, claro, es que para detenerse en cada uno de estos versículos es tiempo, tiempo y tiempo, ¿no? Es porque cada, las cosas que tiene, lo que podemos llegar a sacarle jugo a esto es, es muy bueno, pero lógicamente no tenemos todo, todo el tiempo, ¿no? Luego, en los versículos 16, 17 y 18, David. Del 16 al 18, para ir adelantando un poquito más. Los aventarás y los llevarás el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Saca esta, seca esta de sed, seca esta de sed, su lengua, y Jehová los doyere. Y yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes, en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Entonces, vamos viendo aún más cosas en estos versículos del 16 al 18, ¿no? Nos habla de que los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Nos va mencionando más cosas. Nos habla de un torbellino, ese torbellino, ¿no? Que también tiene, hay más y más cosas en la palabra de Dios referente a lo del torbellino, que ya también hemos visto algunas más situaciones acerca de esto. Y luego nos habla de los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Porque si hoy en día vemos, el mundo está sediento, ¿no? Está sediento de qué? De algo verdadero, de algo que llene completamente su vida y que el mundo no lo puede ofrecer. Por muchas cosas que tenga, esa sed sigue ahí. Y el Señor llama y dice que, de los afligidos, de los menesterosos, de los que hay, pero que Él está ahí y que Él, luego ya más adelante nos habla de esas aguas, ¿no? Que en las alturas abriré ríos, dice, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Para poder calmar esa sed de la justicia de Dios que tiene hoy en día el mundo. Y de esa agua, esa agua también con la referencia al agua de vida que nos da Cristo, ¿no? Que es gratis y que Dios nos quiere dar. Que muchas veces las personas andan sedientas, pero porque quieren, porque no abren su corazón para poder adquirir esas aguas que Dios nos las está dando gratis. Y habla de que Él abrirá en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Donde no hay nada, el Señor hará su obra para poder, ¿el qué? Para poder llenar nuestra vida de todo ello, ¿no? No sé si alguien quiere comentar más acerca de estos versículos. Sí, desde luego nos llevan también claramente a lo que son nuestros días de hoy, ¿no? En los cuales, pues, se está dando un mensaje. La gente tiene dificultades en aceptarlo, como siempre, quizá hoy en día todavía más, por nuestra separación con lo que es la verdad del Evangelio, del mundo en general me refiero. Y cómo Dios va también a abrir en nuestros días, pues, las fuentes de las aguas. Esta agua, ¿no?, que es el Espíritu Santo, esta lluvia tardía que va a ayudar, ¿no?, en esta obra que debemos de hacer para que la gente pueda, pues, ser salva, ¿no? Y pueda formar parte de este pueblo, como veremos en el versículo 19, donde hay todos estos árboles diferentes, de todo tipo, que vienen a describir, pues, la humanidad, ¿no?, en todas sus diferencias. Sí, y también hay un par de aspectos acá interesantes. Comentabas lo del torbellino, pero está mezclado con el viento. Y nosotros cada vez vamos a ver más cómo siempre está este viento potente que se lleva la paja, que zarandea todo como una tempestad. Y ya lo hemos visto con el tema del juicio de los vivos. Pero es muy interesante y especialmente Isaías siempre hace mucha mención al desierto. Y pensemos que siempre el desierto es a donde Dios nos lleva. Nosotros pensamos en desierto y quizá lo primero es Moisés que saca al pueblo y lo lleva al desierto. Pero pensemos que Juan el Bautista también desde el desierto llama al pueblo a que vaya ahí. Es decir, Dios nos lleva, sí o sí, nos saca y nos lleva al desierto. Y siempre lo ha hecho. Y ahí es donde, bueno, hace brotar como ya, bueno, ya todo lo que se me estaba mencionando. Sí, sí, es impresionante. Y también lo que mencionaba Lluís, ¿no? De que habla de que habría ríos. Y nosotros no podemos imaginar los ríos, ¿no? La cantidad de agua que hay. Y no habla de riachuelos, no habla de ríos. Los ríos en sí y estanques de agua. Y solo también me viene un poco a la mente lo de la Peña de Oreno. Y esa, cuando Jesús partió esa piedra y salieron y brotaron esa cantidad de agua. Y con lo que decía él, ¿no? De esa referencia a la lluvia tardía, ¿no? Que no habla de que será un chorrito o gotas manantiales. Una cantidad impresionante de agua. De esa lluvia tardía, de eso que necesitamos, del Espíritu Santo completamente. Dios nos está diciendo aquí que si nosotros lo queremos, no tenemos que estar sedientos. Porque él vendrá y nos dará esa lluvia tardía con toda la implicación que tiene en el tiempo del fin. Y que la necesitaremos para poder sobrellevar absolutamente todo. Y para poder dar el mensaje con fuerza. Y para poder pasar con más tempestad, ¿no? Como ese torbellino, realmente quitando todo lo que no es del pueblo de Dios. O lo que no debería ser. Luis, quería decir algo. Y fijémonos también en el detalle que el Espíritu Santo discurre por los valles. Y discurre por las hondonadas. Discurre por lo alto de los montes. Donde están los honores de este mundo y los grandes reinos. Sabemos que monte es un sinónimo de reino, de poder. A ver, nosotros no debemos dejarnos seducir por eso. Si queremos recibir el Espíritu Santo, debemos habitar los valles. Las zonas que nadie quiere. Las zonas menos elevadas. Muy interesante. Y luego ya ese desierto del que hablaba Javi. A ver, Dios ya nos es claro en su palabra. Que él no nos lleva por caminos de rosas. Ya nos dice que nuestro camino es un camino áspero, un camino de espinas. Y que lo necesitamos realmente para poder que, para que nuestro carácter sea idóneo. Es que de otra manera, si no pasamos por el desierto, como el pueblo de Israel pasó, Dios no puede eliminar todas las cosas malas que tenemos. Tenemos que pasar por ello. Pero que a pesar de que pasamos por el desierto, que es sinónimo, no, nos pensamos, no hay agua. ¿Dónde puedo? ¿Moriré de ser? No. Nos dice que él abrirá el que manantial es en medio de ese desierto. Y nos dará. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos avanzando por ello. Tal cual lo hizo con el pueblo de Israel de antaño, ¿no? Cuando salió de Egipto y la referencia que hay con esa salida de Egipto y todo lo que hemos estado viendo a través de ese pueblo, de ese último remanente que sale de Egipto. Egipto, ¿quién es? Bueno, y con todas las cosas. Vamos a seguir con el versículo 19 y 20. Emi. Voy a comentar algo, perdón, al respecto del desierto. Ezequiel 20, del 33 al 38, pero bueno, sí, del 33 al 36, dice, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os remuneré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, repite, y en ojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Al desierto de los pueblos. Fijaros también en la simbología que tiene, ¿no? Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. O sea que el desierto tiene que recordarnos siempre a Moisés con su pueblo liberándolo de Egipto. Y ese camino de liberación hasta la tierra prometida, liderados por Moisés. Y las dos columnas, ¿no? La de fuego, ¿no? La de nubes. Y Cristo estaba ahí también. Estaba viéndolo. Estaba con ellos. Entonces, fijaros cómo está relacionando las dos cosas. Ese desierto que está relacionado con qué? Litigar cara a cara. Eso que es juicio. Juicio, sí. Es juicio. Nos lleva al desierto porque nos quiere hacer pasar por el juicio para que lleguemos a la Nueva Jerusalén, como llevó Josué a Canaán, llegar con el pueblo y entrar a la Nueva Jerusalén. Nos tiene que limpiar, nos tiene que hacer el remanente limpio. Es lo mismo que estamos leyendo a esta hora, constantemente. Sí, sí. Y una cosa más. La expresión cara a cara se utilizaba, era uno de los nombres, o era uno de los, de la forma de llamar al Yom Kippur, al día de la expiación. El día del cara a cara. Ahora me hace, me hace recuerdo esto que está comentando Ángel de la limpieza de Namá, cuando se bañó ahí en el estanque durante siete veces. Claro, en el séptimo milenio seremos completamente librados, limpios, salvos. Y también estaba en el desierto. Sí, como... Además dice, os ha de pasar bajo la vara después, cuando seguís leyendo, os ha de pasar bajo la vara en el desierto. Vale, es que al final, todo, todo, si sigues leyendo, claro, no paremos nunca. Sí, sí, ya la vara la mencionará también más adelante. Por eso es que podríamos parar en cada versículo y podríamos estar tiempo, tiempo, pero claramente necesitamos avanzar y si no, no acabaremos. Emi, el 19 y el 20, para acabar con este capítulo. Darí en el desierto cídrous, acacias, arrayanes y olivos. Ponre en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos. Que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Estamos viendo más cosas aún aquí y solo me acuerdo de Lluís y de Ángel que han estado hablando acerca de estos árboles, ¿no? Y que curiosamente hable del remanente de Israel aquí y nos mencione a todos estos árboles que ya lo hemos mencionado en este ministerio. Es que es como para ponerte la piel de gallina realmente, porque Dios nos va dando una o nos va confirmando, ¿no? Todo lo que hemos estado estudiando y que es algo realmente impresionante. Dice, daré en el desierto y seguimos con todo eso del desierto. Cedros, acacias, arayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. De todos y cada uno de ellos hemos estado hablando. Fanny, mira, volviendo un poquito atrás a lo que hablábamos del desierto, creo que hay algo también que es muy interesante. Fijaos que cada vez que el desierto aparece teniendo que ir al pueblo de Dios ahí es para hacer una limpieza. Pero también es para una protección para los que quedan. Hay un texto, precisamente así, en Isaías 26, 20 y 21, que nos emplaza de un modo muy claro, no solo a los hechos del pasado, sino a recordar algo que aconteció también en profecía. La de los 1260 días, ¿recordáis cuando también tiene que hacer algo el pueblo? Va al desierto, porque tiene peligro por el dragón. Pero en Isaías 26, 20 y 21, nos emplaza aún, otra vez, a tema desértico. Y mirad de qué modo tan impresionante. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. En el desierto es donde el pueblo se debía esconder. Y ahora, aquí no hace clara referencia a desierto, pero nos viene a decir lo mismo. El desierto será por donde hemos de pasar, sí o sí, porque hay una gran adversidad. Pero allí es donde, además, debemos estar escondidos un poquito, por un momento. Y entonces viene lo que hemos visto en los otros textos, ya el juicio, directamente. Con lo cual, ¿qué nos espera a nosotros? Pues una vez más nos espera tener que pasar por el desierto. Esto quiere decir que va a haber un zarandeo que van a caer la mayor parte de las personas que están en la fe actualmente. Incluso en el mensaje del cuarto ángel aceptando que Cristo vuelve en tabernáculos en 2031. Hasta de estos también habrá limpieza. Por tanto, debemos ir con muchísimo cuidado. Pero nuestro refugio, una vez más, será el desierto. ¿Dónde tendremos que estar? Si no podremos comprar ni vender. En las cuevas, en las peñas, donde podamos. Pasando las canutas y algunos incluso encarcelados o a saber qué. ¿Por qué? Pues esto nos debe hacer pensar. El desierto es necesario para que haya una limpieza entre el pueblo de Dios, por duro que sea. Pero lo va a haber. Y lo estamos viendo con cada cosa que va surgiendo y que en este ministerio se va presentando. Se van haciendo limpiezas continuas. ¿Por voluntad propia? No. Porque el mensaje sigue haciendo eso en las personas que no quieren dar su brazo a torcer. Y donde el orgullo puede. Y el poco razonamiento. Pues eso hemos de procurar que no nos pase a ninguno de nosotros. Y que, sí, verdaderamente estemos allí encerraditos, aguantando con el poder de Dios para poder ser salvos. Porque lo que se nos viene encima, cada vez está siendo más grave. Y bueno, ya lo veréis en las próximas noticias de actualidad que voy a presentar. La cosa se está poniendo ya a todos los niveles. Que da mucho que pensar. Es impresionante realmente porque, claro, cuando empiezas a ver las implicaciones más y más y más de lo que, de todo lo que se está hablando aquí. Y lo que está diciendo. Por eso es que también anteriormente ya vimos la referencia a que pasa como un torbellino, ¿no? Con ese viento que arrasa ese gusano de Jacob voraz de lo que estaba hablando Ángel. Y realmente lo que, con lo que ha culminado aquí, Víctor, es muy, muy bueno. Porque lo decíamos anteriormente, hay que pasar por ese desierto. Hay que pasar por ese desierto porque Dios tiene que ir arrancando de nosotros absolutamente todo. Y aquellos que están en ese desierto, pero que no están cimentados sobre la roca de Cristo, pasará ese viento, pasará ese torbellino de que es la verdad, ¿no? Y los arrasará y no quedará absolutamente nada de ellos. Y todo lo que hoy en día se está mostrando en este ministerio y de como él decía, como cada vez más el Señor va haciendo una limpieza impresionante, quitando lo que no sirve, porque eso es quitar absolutamente todo aquello que no sirve. Todo aquello que realmente no hará bienestar a la obra de Dios. Y bueno, y luego lo que estábamos mencionando, Di, Laura. Sí, aquí ahora me acordaba de una visión que tuvo el Ende White, acerca de, ella vio en su visión de un campo de trigo, yo no sé si alguien se acuerda bien esta cita, ella vio un campo de trigo y que todo fue arrasado. Y luego después de ahí, bueno, se levantaron grupitos. Me hace recuerdo al, bueno, al capítulo 19 de este versículo, donde se levantarán los cedros, las acacias, las rayas. Pero no recuerdo muy bien esta cita, pero que va referente también a este versículo. Que levantarán pastores, que se levantarán pastores, que, bueno, no me acuerdo muy bien. Lo que pasa es que no está escrito por ella, sino que es algo que contó una persona muy allegada a ella, que ella se lo comentó. No es algo escrito directamente por ella. Sí, sí. Sí, sí, no sabemos hasta dónde sea así, no. No lo sé. Claro, como no es un escrito de ella, viene de alguien, era su amigo o algo así, un hermano. Entonces, no sé, quien lo comentó alguna vez, creo que fue David Gay, si mal no lo recuerdo, acerca de esa visión o de eso que le comentó de Nahuaí. Pero no lo sé hasta... En la Biblia, los árboles representan personas, ¿no? Y claro, Ellen White escribe que estamos en un desierto de 6.000 años, ¿no? Estamos en el desierto. Y que en este desierto, pues aquí dice que habrán cedros, acacias, arrayanes, olivos. Es decir, que se irá añadiendo gente al pueblo de Dios. Se irá añadiendo gente al remanente. Que será, pues, por el prodigio del Espíritu Santo. Por el prodigio que Dios mismo obrará en los corazones. Se irá añadiendo gente que formará parte de este grupo que esperará en el 2031 esa venida de Cristo. Y también se puede referir a esto perfectamente. Sí, sí, es impresionante porque, bueno, lo que menciona aquí Josep acerca de esas personas, ¿no? De ese pueblo que se iba a levantar. Y de cada una de las características de estos árboles. Porque sabemos que cada uno tiene sus características. De las cosas que tiene. Y que dentro del pueblo de Dios, cada individuo también tiene sus dones, sus habilidades, ¿no? Para poder llevar a cabo la obra de Dios. Porque luego el versículo 20 nos habla de que para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Tenemos un mensaje, el mensaje del cuarto ángel, que es el que prepara al camino para la vuelta del Mesías, ¿no? Para la segunda venida de Cristo. Es un mensaje que advierte al mundo quién es nuestro creador, quién es Dios realmente y qué conlleva todo lo de Dios. Y el pueblo de Dios seguirá añadiendo personas para que puedan hacer esto, para que se unan al mensaje y puedan dar ese fuerte pregón que tanto está necesitando el mundo. Si no hay ningún comentario, vamos a seguir con la otra parte. Isaías 42. Ya nos habla ahora, el 41 nos hablaba de ese pueblo, ¿no? De ese remanente, de esa nación. Se estaba haciendo una clara referencia a esto. Pero los versículos que vienen a partir de esto nos habla de un siervo individual. Bueno, aquí pone el título un siervo individual anónimo. Ya vimos que Isaías, a partir del 41 hasta el 49, sin mal no recuerdo, 50, nos va hablando de dos siervos. Uno que es los descendientes o el remanente y otro que es un siervo individual que lógicamente se refiere obviamente al Mesías, pero veremos que también hay más implicación con todo esto. Y en el versículo 42 ya nos va ampliando y ya nos va diciendo más cosas acerca de este siervo individual, anónimo, que lo va poniendo aquí en la escuela sabática así para crear un poco de misterio, pero que ya luego él solamente se llega al punto del Mesías y no va más allá. Vamos a leer Isaías 42, 1 y 2. A ver, Josep, que es el que sigue aquí en mi pantalla. ¿Yo? Sí, tú. Yo, va. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni lanzará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Entonces ya comenzamos a ver aquí este siervo individual que claramente ya habla, mi alma tiene contentamiento, mi siervo, el elegido, mi escogido, que he puesto sobre él mi espíritu, el traerá justicia a las naciones. Y esto lo podemos ver también en los evangelios, ¿no? Mateo, cuando el bautismo de Cristo, cuando Dios escuchó la voz, ¿no? De su hijo, en el cual él realmente tenía ese contentamiento, luego traerá justicia a las naciones, también en los evangelios se refiere a esto, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ¿no? Luego vamos a Isaías 53, donde habla de ese cordero, ¿no? mudo sin decir nada y que iba a atraer y que nos iba a dar salvación. Pero si nosotros volvemos atrás a cada una de las de las predicaciones o de las escuelas sabáticas en las cuales hemos estado hablando de esa referencia y ese paralelismo que Jesús tiene, que tuvo con varios de profetas de la Biblia, Moisés, uno de ellos, su representante, ¿no? Y con esos representantes que tienen esa conexión, ¿no? y que la B son uno y que tanto cuando hace referencia al Mesías y en otra ya lo hemos visto, también hace referencia a esos representantes, por ejemplo, en lo que hemos estado viendo, ¿no? Antes de que de que Cristo hiciera su todo lo que hizo, pues hubo a Juan que le preparó ese camino, ¿no? Ese amigo del novio y todo lo que hemos visto. Entonces, vamos a intentar con cada uno de estos versículos que hay aquí, el poder ir más allá de lo que sería esa referencia al Mesías, ¿no? Que lógicamente nosotros ya sabemos completamente que tiene esa aplicación aquí Isaías, pero que hay más aún. Mi siervo dice el que traerá justicia a las naciones, bueno, y vamos a leer el capítulo, el versículo 3 y 4. Javi. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, de acuerdo con la verdad hará justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las islas esperarán sus enseñanzas. Entonces, empezamos a ver más cosas acerca de lo que se ha venido hablando también este ministerio. Quisiera que comentáramos que alguien nos diera la opinión sobre a qué se refiere el versículo 3 y 4. Javi, tú mismo, ¿qué has leído? Bueno, yo, la verdad que la primera vez que leí esto no entendía nada. Digo, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Bueno, aquí habrá de personas que quizás ya están bastante quebradas por la vida, que del pábilo, que del Espíritu Santo quizás le queda una pizca. Claro, no hay que terminar de matarlos, por así decir, ¿no? Hay que levantarlos y eso es importante porque yo creo que a veces podemos tener muy bien, bueno, y digo muy bien entre comillas, en lo que se puede, la teoría, sabemos que en realidad es poco lo que sabemos, pero pongamos que podemos estar bastante claro de la verdad presente en líneas generales, pero a veces en la práctica nos falta tacto. A veces la práctica siempre es lo más difícil y es la idea siempre de no condenar, de, claro, de no terminar de hundir a alguien que ya está bastante hundido, por así decir, sino de intentar salvar y levantar a todos, de salvar hasta lo sumo lo que se pueda. Creo que va por ahí. Bueno, por lo menos en el versículo 3, después está el 4, el 4, si quiere que comente otro. Bueno, a ver. Comentar a la luz de este, porque creo que al comprender mejor este, se comprende mejor el anterior, porque nadie ha dicho nada del anterior, pero yo me he quedado un poco así con la preguntita, ¿no? Porque claro, dice, no gritará, bueno, se entiende que no irás por la calle dando laridos, ¿no? Por la calle, pero bueno, dice, no alzará su voz. Bueno, ahí ya me digo, ostras, no alzará su voz, pero es, no es, alza tu voz en cuello, ¿no? Y proclama el pecado, ¿no? De Jacob. Y luego dice, ni larga, ahora oír en las calles. Y bueno, pues ya está, nos vamos a casa y nos quedamos en casa y nos hablamos entre nosotros, ¿no? Entonces claro, cuando, lo que ha dicho Javi, que dice que no entendía nada, pero yo creo que lo ha entendido perfectamente. la primera vez que lo leí, no digo que ahora entiendo mucho, pero un poco más. Vale, pues claro, cuando ves el segundo, el que he leído él, pues se entiende mejor. ¿Será que no gritará ni alzará su voz, ni irá por las calles juzgando a la gente ni machacándola para que pueda reaccionar, ¿no? O sea, ¿qué vino a hacer Cristo, ¿no? Cristo vino a hacer eso realmente, ¿no? Y sí que alzó la voz contra los hipócritas, ¿no? Y les dijo las cosas a la cara cuando tenía que decirlas, ¿no? Y no creo que lo dijera hermanos, sois unos hipócritas, no, lo dijo como, pues como Juan el Bautista, ¿no? A la cara y con autoridad, ¿no? Entonces, aquí parece ser que está hablando, pues eso, de los débiles, de los que están ya machacados y que no hay que ir por ahí, pues empezando a pisar a todo el mundo y ya está, y olvidarse de que tienen eso, que si han llegado hasta ese momento y la verdad los hace libres, pues la verdad es la que era justicia, ¿no? No nosotros. Y una cosa, Ángel, yo, si no me equivoco, creo que también el 2 no gritará ni alzará su voz ni alzará ir en las calles, claro, uno dice, como tú decías, vale, entonces tienes razón el Papa, no, pero yo creo, digo, si no es así, bueno, pero que también esto tiene que ver con no entrar tanto en debates, en discusiones, es en tratar de imponer la voz, porque a veces uno, que a veces a mí me ha pasado, digo, bueno, yo estoy, ¿por qué termino discutiendo? ¿Es por la verdad o porque quiero yo ganar y tener la razón, ¿no? Pero creo que también aquí entra mucho ese tema de discusiones, de debates, de a veces cosas que no tienen sentido. Jesús, vemos como cuando lo querían entrampar y meter en esos lugares, Jesús rápido salía, bueno, tenía una, aparte de la unción, tenía una brillanteza, una genialidad impresionante, pero él rápido, digamos, intentaba, digamos, poner la verdad y de última callar a los oponentes, pero no entrar en esas discusiones, en esas, digamos, conversaciones de sordos, ¿no? Gritándose unos a otros. Creo que puede ser que vaya mucho por ahí también. Luego también, en referencia, pues, a lo que sería el Mesías mismo, ¿no? Pues claro, en su primera venida la justicia la daba a través de la verdad, ¿no? No la daba como la dará en la segunda venida, que será pues ya a través de un castigo, claro, ¿no? Y que en el cual sí quebrará pues la caña cascada y el pavo lo humeante dejará ya de humear para siempre, ¿no? Y luego esto también de gritar en las calles, pues me recuerda a este caso que hubo en el metro de Madrid, ¿no? En donde unos evangélicos empezaron a gritar a grito pelado el evangelio y la gente se ajustó, ¿no? Y tuvieron que llamar a la policía, en fin, se pensaba que eran una especie de terroristas, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos también me comentaron que se suele hacer mucho eso últimamente de la gente se pone en una esquina y empieza a gritar también a grito pelado el evangelio, ¿no? Bueno, esto no sé si es la mejor forma, ¿no? Yo veo aquí, claro, hay cosas que te quedan un poco así, ¿no? De que no las terminas de captar, pero veo aquí de un siervo o de escogido, hablando de este mesías, ¿no? En primer lugar lo que estamos hablando, de que el mensaje que traía o que traería era un mensaje equilibrado. Yo veo aquí, Leo, y veo un mensaje totalmente equilibrado, un mensaje que no se va al extremo de lo que estamos hablando aquí, de lo que muchas personas hacen y vemos a predicadores totalmente de que de gritos los que quieras a los cuales mejores, ¿no? Y pensando que esta es la forma de hacer que la gente reaccione, ¿no? Cuando Cristo no necesitó de gritos, lógicamente que hablaba fuerte, fuerte, pero no en el sentido que a lo mejor nosotros conocemos, o sea, tenía la, como diría, tenía esa capacidad de que con esa voz segura que hablaba y que decía las cosas de una manera sí, fuerte en ese sentido, totalmente hacía callar y enmudecía a todo el mundo, pero que no necesitaba de más allá de eso para poder hacer, escucharse o para que la gente lo escuchara, no necesitaba totalmente ir a destrozar a la persona, como dice aquí que no quebrara la caña, no necesitaba ir totalmente a la herida de aquella persona y destrozarla a manera que apagara totalmente su lámpara y la persona ya estuviera, que ya no hubiese nada para él, que ya se perdiera definitivamente, un mensaje totalmente equilibrado, un mensaje que con la verdad de por medio, pero hablado de una forma, sí, como ya lo hemos ido mencionando, pero una forma que calara interiormente a la persona, pero no que lo destruyera, cosas que yo veo, seguramente que hay más. Bueno, también aquí comenta, no apagará el pábilo que humeare, es decir, había personas sensibles que podían escuchar ese mensaje y podían aceptar a Cristo, ¿no? Por eso no solo eran 12, fueron 120, luego fueron 500, luego fueron 3000, luego fueron 5000 más, es decir, él buscaba eso con esas palabras contundentes de autoridad, cambiar corazones, aquellas gentes que tal vez habían huido esas verdades que tal vez se habían deteriorado por los dirigentes del pueblo y con él encontraron pues esa solución, con él se abrió para ellos un nuevo camino, se les abrió una esperanza, y por eso eran esos pábilos que aún tenían un algo que les faltaba que conocer la verdad a través de Cristo y eso es lo que les hacía reaccionar. Cuando dice no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, ciertamente Jesús funcionó así, él hablaba estando en público pero no vociferaba y ¿cuál creéis que es la labor del pueblo del tercer Elías? El que da el mensaje del cuarto ángel debe ser equiparado a como hablaba Jesús, a como anunciaba el evangelio, vamos a ser nosotros los que nos meteremos en una esquina de la calle a vociferar, el mundo se acaba, el mundo se acaba y gritando y esas cosas, eso no es cordura, Jesús no hablaba así, vamos a hablar desde los púlpitos dando golpes en el púlpito y vociferando también allí y subiendo el tono de voz hasta la cumbre y bajando hasta la profundidad, esto no puede ser, esto no viene de Dios, predicar así es predicar como puede hacerlo el diablo pero no Dios y Jesús funcionaba así y dice además ni la hará oír en las calles como se está dando el evangelio el mensaje del cuarto ángel se está dando por las calles saliendo a las calles a predicar así también públicamente fijaos como se está cumpliendo lo mismo con el mensaje que está dando el pueblo del tercer Elías una vez más la equiparación entre lo que hizo Jesús y lo que hará el tercer Elías o el pueblo del tercer Elías va por aquí y eso debería hacernos pensar mucho porque sirve ya para descartar quién es quién somos pueblo del tercer Elías o no lo somos incluso en eso está una clave para saber distinguir y eso también podría podría contener no entrar en debates que a veces bueno nos metemos en este debate para presentar la verdad y eso a veces se deteriora y llega ya hasta enfados etcétera no entrar en debates no es la manera de dar el evangelio el evangelio hay que presentarlo y el que es sincero el Espíritu Santo tocará su corazón y lo verá pero no entrar en debates no es que tú dices no es que tú te equivocas es que tú hierbas es que no hay que entrar tampoco en debates ahí también forma parte eso no levantar la voz de esa manera la verdad hay que exponerla y que cada uno la coja o la deseche no hay otra alternativa entrar en debates es buscar siempre confrontación una cosa es como le pasaba a Jesús cuando lo lo confrontaban y él tenía que decir las cosas pero ya está no más luego seguir dando vueltas a eso y uno dice una cosa y el otro la otra todo eso no procede de Dios y el lenguaje es muy clara al respecto y ya nos una vez más es que el lenguaje escribe cosas con gran claridad pero es que hay muchas cosas que no haría falta ni que las escribiera porque son de lógica y el problema es que el pueblo de Dios no usa la lógica que Dios nos ha dado la cabecita para algo y es necesario que el Señor haya tenido que inspirar a el lenguaje para decir eso porque por nuestras formas de ser parece ser que la lógica nos salta por los aires pues eso debemos tenerlo tantos escritos de lenguaje son de una lógica aplastante que solo si razonáramos por nosotros mismos en conexión con Dios nos daríamos cuenta de ello pero hace falta que nos lo diga la profetisa porque si no y aún y así diciéndolo eso se pasa por el for o sea que es bueno es un problema mental de conducta de cada persona allí hay algo más que predicar el evangelio allí hay orgullo y eso es lo que no podemos caer en él y cuál es la mayor lucha para todo ser humano el orgullo de eso no nos libramos nadie y es una lucha que debemos tener para si queremos ser de los 144.000 que la humildad nos pueda no el orgullo y es una gran lucha una gran lucha y ya vemos eso continuamente entre el pueblo de Dios y entre muchos que hablan de ser pueblo del tercer Elías pues cuidado porque si tenemos esta manifestación de carácter si llegamos al tiempo de los 144.000 de bien seguro que no estaremos en ellos y eso nos debería preocupar y mucho luego al respecto de lo que decía Víctor de esa similitud con el tercer Elías con los tiempos actuales creo que hay dos textos paralelos aquí en lo que hemos estado leyendo que unen a Cristo con su pueblo y habla de la misma manera si leemos el 42 1 que hemos leído ahora he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre mi espíritu el dicta la justicia y volvemos otra vez al 41 8 y 9 pero tú Israel siervo mío tú Jacob a quien yo escogí también descendencia de Abraham mi amigo tú a quien tomé de los confines de la tierra de tierras lejanas te llamé y te dije hemos hablado de Tarsis mi siervo eres tú te escogí y no te he desechado o sea fijaros como habla le habla Dios a Cristo y al pueblo en condiciones muy similares y este pueblo que viene de lugares lejanos que trae ese tesoro por lo tanto fijaros como está uniendo claramente a ese pueblo de Tercer Elías con la imagen de Cristo porque está unido igual que Juan el Bautista con la primera venida de Cristo o sea el lenguaje es el mismo por eso no hay diferencia sí y es bueno es lo que quería yo que atraer a pensamiento de las personas que vean ese paralelismo de lo que estamos hablando aquí de de del Mesías el ungido que luego iremos viendo más cosas si podemos llegar a ese punto y de ese tercer Elías porque cuando nosotros vamos viendo cada una de las de las características que tiene vamos viendo la clara diferencia que hay entre aquellos que se proclaman o quieren hacer ver que son ellos los ungidos o los que llevan el mensaje con el verdadero ungido de Dios el verdadero elegido para llevar el mensaje de este tiempo del fin todo lo que mencionaba Víctor acerca de esa diferencia que habrá entre uno y otro o entre unos y otros de ese mensaje porque aquí leemos y está hablando de un mensaje de equilibrio un mensaje con lógica un mensaje bien dado y nos va mencionando eso de no llevar a un punto de que la gente nos vea como locos porque cuando bueno claro aquí en Latinoamérica y en muchas de las iglesias pentecostales y todas estas esto es muy común de escuchar a predicadores gritando vociferando incluso dando golpes bueno de una manera tan grotesca unas predicaciones que cualquier persona que piensa un poco que tiene lógica y que es un poco normal hombre al menos a mí totalmente digo yo a este hombre no lo quiero ni escuchar para empezar porque me pone nerviosa ¿no? y no solamente eso hay varios predicadores hoy en día que no son de estos del mundo evangélico pentecostal que son del mundo adventista o que supuestamente tienen el mensaje y que hacen este tipo de cosas y claramente una persona que escucha esto por lo menos allá en en Europa que escuchan este tipo de predicador que hace inmediatamente lo pasa no 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 ¿por qué? porque es que no es normal este tipo de situaciones entonces debemos de pensar cómo se predica cómo realmente debemos de dar el mensaje el equilibrio que tenemos que tener en el mensaje y aquí a Isaías 42 nos va mencionando cómo era el mensaje de Cristo que mucha gente no sé cómo se imagina que predicaba Cristo cuando empiezas a ver a predicadores cómo se imagina porque porque la Biblia ya nos menciona cómo era su mensaje y Fanny perdón te interrumpo pero yo recuerdo porque escuché por un tiempo hay un predicador en el mundo adventista muy famoso de habla hispana que por ahí empieza a hablar en una altura que tenés que bajar el volumen pero después baja tanto que tenés que andar subiendo yo me acuerdo que el poco tiempo que lo escuché me volvía loco creo que todos que conoce un poco saben de quién hablo sí, sí yo también no voy a decir nombre porque sé que muchos se ofenden todavía pero bueno está claro no hace falta decirlo totalmente bueno continuamos con los versículos para terminar esta parte el 4 el 5 el 6 y el 7 ¿quién me seguía de lectura? Laura léete del 4 al 7 para allá dice no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da aliento al pueblo mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abran los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que no a los que moran en tinieblas perdón era el 5 del 5 al 7 el otro ya lo habíamos leído si no me equivoco pero nos va diciendo más cosas aquí en el versículo 5 nos habla de Jehová el creador de los ciegos que los despliega que extiende la tierra de sus productos que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan en ella luego nos habla de yo Jehová que te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones hablamos de un pueblo también y de un elegido un escogido que que iba a ser magnificar el que la ley de Dios no magnificar la justicia de Dios y ese pacto de Dios con su pueblo un un siervo un escogido que iba a ser que ese pueblo resplandeciese con esa luz para poder iluminar el camino a todos aquellos que están en tinieblas y dice para que abras los ojos de los ciegos para que saquen de la cárcel a los presos y de las y de la de casas de prisión a los que moran en tinieblas y esto ya nos lleva a ese a ese versículo no que nos habla de del 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 año agradable de Jehová no de dar vista a los ciegos de de sacar a los presos y de todo lo que nos menciona en ese versículo que estaba hablando claramente del del mensaje y del y del y de la lo que Cristo iba a ir a hacer en ese momento a proclamar que había llegado el Mesías no que había llegado ese tiempo de libertar al pueblo había llegado ese tiempo de abrir los ojos a esa verdad que había estado velada por tanto tiempo porque los que deberían de haber hecho ese ese papel no lo hicieron sin embargo él iba a poner punto final a todo esto y que de ahí de lo que de Jesús iba a salir ese remanente y luego volvemos al al tercer elías no si vamos a poniéndolo en referencia a esto y luego en esos versículos de si no recuerdo de de Mateo que abrir los ojos de los ciegos a proclamar el que está hablando aquí de ese mismo versículo a proclamar el año agradable de Jehová a proclamar cuando iría a ser cuando debería de ser esa segunda venida de poder abrir los ojos a esa verdad que había estado velada porque por aquellos que eran supuestamente los representantes de Cristo a los que el Señor había dado un mensaje pero que lamentablemente con todas las cosas que habían estado haciendo el Señor ya los había desechado y iba a levantar nuevamente a un pueblo a un remanente con un ungido con un escogido que iba a ser todas estas cosas que nos habla aquí y bueno luego aquí nos habla de 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 nos da una combinación de de unos unos puntos ahí de 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 lo que sería ¿no? todo lo que nos va mencionando aquí en el en el en los versículos del 1 al 7 pero que nosotros ya estamos ya hemos visto que claramente la referencia si es del mesías este siervo anónimo que nos dice aquí que sabemos que no lo es pero la referencia que tiene con el tercer elías y el pueblo del tercer elías es impresionante cuando vas viendo como la misma biblia va relacionando esos versículos ¿no? un poquito aquí un poquito allá de lo que nos habla y como nuevamente nos lleva a esa predicación del mensaje del cuarto ángel que implica que implica una fecha no sé si alguien quiere comentar más acerca de esto sí y fíjate que hace como tú dijiste una referencia clara a Isaías 61 ¿no? que al proclamar el año agradable del Señor pero en Isaías 61 sigue de una manera que Jesús ya no nombra que dice y el día de la venganza pero es que nosotros estamos proclamando el año y estamos proclamando el día de la venganza el día del juicio no me refiero al día y la hora sino que ya estuvimos hablando claramente ese día del juicio de todo este transcurso de 30 años de juicio de los vivos nuestro mensaje Jesús eso ya bueno quedó un poco más escondido pero nosotros ahora ya es claro también definitivamente y si nosotros vemos aquí porque quien era el que estaba en contacto con con el con los profetas de Dios en este en este tiempo quien era el que daba el mensaje quien era el que se relacionaba no era el mismo Jesús claramente los tres estaban relacionados y mediante el Espíritu Santo pero pero cuando empezamos a ver las referencias que hay de la Biblia de que el mismo Jesús hablaba aquí a través de los profetas ¿no? y luego en ese Isaías 42 1 que también podría ser el mismo Jesús diciendo de ese siervo que tendría en el tiempo del fin del tercer aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en que mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones el mismo Jesús lógicamente poniéndose a referencia como el padre que le decía esto a Jesús cuando viniera a esta tierra pero el mismo Jesús aquí hablándole a ese tercer Elías ¿no? mi siervo yo le sostendré mi escogido en que mi alma se contenta en que realmente he puesto mi espíritu y el que traerá justicia a las naciones porque al final ese pastor ¿no? ese era el que el que vendría a a levantar esas verdades ¿no? y ya lo iremos viendo el tiempo se nos va pero que que si nosotros vamos más allá y y vemos que que la la Biblia y la forma de cómo está escrita ¿no? y de cómo el Señor nos va dando luz tras luz al ver la aplicación más amplia que tienen estos versículos es impresionante sí hay una cosa que también para entender estas cosas digamos hay algo que en este ministerio se está hablando hace bastante ciertas cuestiones donde siempre fue un poco como cosas tabúes que es un poco tonto inclusive pensando en el mundo cristiano que es por ejemplo el tema de los números y obviamente de una manera sencilla ¿no? meterse en un laberinto y enroscarse en cosas ya ininteligibles pero si nosotros pensamos en el número 3 claro claramente pensamos en la divinidad sé que hay algunos que dicen que no pero también tendrán que pensarlo un poco mejor pero nosotros vemos porque ahora voy a ver porque hace digamos lo que quiero explicar es algo que hemos venido estando hemos presentado yo me acuerdo una vez que bueno me he tocado presentar a mí que parecía un poco clase de geometría pero pero muy sencilla que triángulos que cuadrados que círculos pero el tema del triángulo porque si nosotros pensamos en el 3 el 3 es como como que este mundo está hecho en base de 3 nosotros tenemos el tiempo pasado presente y futuro hablamos del hombre y hablamos de la dimensión biológica la parte mental y la espiritual digamos lo que decimos cuerpo alma mente y espíritu y así un montón de cosas digamos y la manera de funcionar en la geometría por ejemplo porque digo la geometría porque una figura ya con volumen ya con se necesita aunque sea tres líneas el triángulo es la primera pero digamos hablamos de altura ancho y largo digamos las tres dimensiones digamos Dios es como que crea de una manera en tres aspectos entonces y a qué me refiero que generalmente aquí la lección te habla bueno el siervo es Jesús y pueblo y el pueblo siempre se habla Dios y su pueblo pero falta una pata de esa silla o de esa mesa es decir hay una tríada no es nada más Dios y su pueblo no es solo así falta una parte esencial que siempre ha estado y es la manera de funcionar de Dios digamos así como Dios en la misma creación funcionó de a tres y en la redención también pues con su pueblo también funciona a tres está Dios está el pueblo pero hay un representante del pueblo por así decir o un representante del pueblo ante Dios un representante de Dios ante el pueblo está eso ese ministro ese pastor ese mensajero es verdad que no siempre en toda la historia es una persona un individuo en los momentos importantes siempre lo hay cuando viene el momento de crisis de que Dios tiene que levantar dar que el Espíritu Santo se mueble que viene nueva luz siempre hay un mensajero pero es verdad que hay etapas que eso por así decirlo ocupa los dirigentes los ministros Ellen White decía los ministros son la boca de Dios pero hay momentos donde hay una persona individual y esa tríada no la podemos perder de vista porque es lo que la elección ha perdido de vista bueno Dios y su pueblo ya está entonces ¿quién es el siervo? Jesús y su pueblo pero hay una otra parte es un triángulo es un triángulo y eso es así así es Dios así funciona así ha creado el mundo y así funciona el pueblo en unión con Dios hay un mensajero y hay un es decir el que nosotros claramente se viene anunciando desde siempre el tercer Elías y eso es algo que lo tenemos que tener claro de cómo funcionan las cosas los antitrinitarios lo tendrían que tener claro los que niegan que hay un tercer Elías individuo pues lo tendrían que tener claro así funcionan las cosas siempre ha funcionado así siempre y no es no es algo nuevo sí que a través de la Biblia siempre tiene un representante desde un principio el representante de Cristo en la Tierra quien fue el primero de todos no fue Adán también donde descendía todo entonces siempre lo ha habido ¿no? lo que pasa es que la gente bueno es el orgullo y todas las cuestiones priman más que lo que tiene que ser vamos a leer para ir un poco culminando Isaías 44 del 26 al 45 6 aparte de ello Isaías 44 primero Isaías 44 del 26 al 28 Josep Mazó 44 del 26 al 28 sí del 26 al 28 yo en el que yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar que dice a Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado entonces bueno el capítulo 43 también tiene cosas pero por por el tiempo no vamos a a entrar a ello porque si no esto ya se haría totalmente y falta el culto no también pero aquí en el nos sigue hablando de ese siervo individual no que de esa representación que Dios tiene y habla aquí ya nos va agregando más cosas para poder ir viendo quién es no para poder ir viendo el papel que tiene nos habla que yo el que despierta la palabra de su siervo Dios no y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré lógicamente se está refiriendo a ese a ese tiempo no cuando Jerusalén sería reedificar y por eso hablando de Ciro porque fue el que dio el edicto y toda la cuestión que hay con la aplicación literal de ese momento pero como ya lo hemos dicho la Biblia no solamente se escribió para los de ese momento se escribió más que todo ya no lo dice la propia palabra de Dios para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos entonces hay totalmente un simbolismo claro con lo que estamos hablando con ese siervo habla de que Dios mismo haría despertar la palabra en su siervo y cumple dice el consejo de sus mensajeros de ese mensajero y habla de que Jerusalén sería reedificada y reconstruidas todas sus ruinas si vamos al simbolismo que esto tiene con la reconstrucción de las verdades que habían sido pisoteadas de esas verdades que estaban totalmente puestas a un lado de esas ruinas que el mensajero de Dios que en este caso aquí está haciendo ese simbolismo con ese siervo iba a poder hacer y ya la Biblia ya no en anteriormente anteriormente ya de Nahuay nos habla también de eso de que el pueblo del tiempo final pues volvería a reedificar esas ruinas de Jerusalén a reconstruir ese templo pero no el templo físico sino que esa parte espiritual ¿por qué? porque había sido totalmente esas verdades destruidas por aquellos que se decían representantes de Dios y que al final Dios los desejó porque no estaban haciendo tenía que venir un mensajero una persona a volver a poner las verdades totalmente sobre la mesa para que aquellas personas que eran sinceras pudiesen verlo y pudiesen aceptarlo y habla que luego dice y que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundada nuevamente volvemos a eso mismo a la aplicación que hubo en ese tiempo con Ciro pero habla de que es mi pastor cumplirá todo lo que yo quiero ese pastor del cual también la Biblia ya nos va mencionando ese pastor que vendría a ser o que ha sido siempre ha habido esos pastores que guían a las ovejas al pueblo hacia el camino que tiene que ir y en este caso habla de que es mi pastor este siervo y cumplirá todo lo que yo quiero realmente que esta persona del tercer Elías iba a ser de pastor también para el pueblo de Dios y iba a cumplir los objetivos de Dios en el tiempo del fin y nuevamente Jerusalén simbólicamente en este caso que estamos hablando y el templo serían reedificados nuevamente las verdades serían reconstruidas y prepararían ese camino para cuando viniera nuestro mayor sumo sacerdote que es el mismo Cristo no sé si alguien quiere comentar nada más acerca de esto o seguimos con la lectura sí, bueno quería comentar algo Ciro ¿dónde queda representado en la profecía de Daniel? está representado en la estatua hoy hablaremos un poco de eso puesto que vamos a leer capítulo Daniel capítulo 9 ajá pues yo voy a recordar solo el 2 Daniel 2 como Ciro forma parte de la estatua de Daniel 2 estuvimos hablando el sábado pasado entonces claro si Ciro mi pastor forma parte de la estatua de Daniel 2 que vimos ese significado de la estatua de los cuatro reinos representando a quién al pueblo al tercer Elías a todo el mensaje de tiempo final ¿cómo no va a llamar mi pastor a Ciro? o sea fijémonos como eso pone la pende gallina porque todas las cosas que hemos ido viendo como Dios ha hablado a según qué personas que parecían de pueblos completamente paganos ¿no? como Nabucodonosor y Ciro nos está llevando a ver que realmente estaba reconstruyendo la estatua que representaba al pueblo también a ese pueblo final al que recibe la corona hasta llegar hasta hoy ¿no? es muy interesante es muy interesante porque luego lo voy a leer yo misma antes de que continuemos con los comentarios para ya ver más cosas Isaías 45 del 1 al 2 porque ya nos va diciendo dice así dice Jehová a su ungido a Ciro el cual tomé yo por su mano que derecha para sujetar a las naciones delante de él desatar los lomos de los reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti enderezaré lugares torcidos quebraré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos es impresionante todo lo que nos dice en estos dos versículos ya los anteriores no pero estos dos versículos es que realmente te quedas totalmente sorprendido pero como está diciendo ángel hemos venido viendo todo ese simbolismo que tiene habló el sábado pasado acerca de esa estatua de Daniel y luego aquí ya nos va diciendo más cosas habla Jehová a su ungido y a que se hace referencia con el ungido o quienes son los ungidos de Dios cuando la Biblia habla de ungido Javi quería decir algo bueno ya que está mira Ángel decía si no está representado en la estatua pero aquí tenemos que a alguien que le llama mi ungido mi siervo es la mano del brazo derecho de esa estatua pero a otro que le llama su siervo es la cabeza pero también le dice tú no me conocías quizás es apresurado pero creo que el que quiera buscar al tercer Elías pues no es adventista de cuna bueno luego nos va diciendo aún más cosas referente bueno la misma escuela sabática nos va advirtiendo de que bueno en este persa o este mesías este Ciro no era no descendía del dinaje de David no era parte de eso sino que Dios lo eligió para un para un determinado momento pero no era parte de ellos o al menos desde un principio no es muy interesante lo que lo que dice Javier porque luego se va comentando estas cosas bueno luego luego en Daniel como hemos estado estudiando vemos el papel de Ciro no cuando toma posesión de Babilonia quebró las puertas entró por las puertas las puertas de bronce estaba todo mencionado como iba a hacer la voluntad de Dios derrocando aquel imperio que se había enorgullecido ante Dios se había puesto por encima de Dios por eso lo llama mi siervo mi ungido recordemos que la palabra hebrea para ungido ¿cuál es? Mesías Mesías es mi Mesías dice por lo tanto también hace referencia a Cristo todos o sea que fijaros estamos en lo mismo Cristo tercer Elías pueblo tiempo final todo se va mezclando y los cuatro no digo y los cuatro reinos también vemos que reinos en otros lugares salen como cuernos y cuando ves cuatro cuernos y Cristo y bueno pues empezar a darle vueltas porque esto va nos muestra algo ahí y eso ya ya saldrá si Dios quiere bueno y el que dio la orden para reedificar el templo fue Ciro fue Ciro sí sí el Señor lo tenía como como eso como su hijo como su siervo como su ungido y luego también ungido la Biblia hace referencia a los ungidos de Dios al sumo sacerdote ¿no? o al rey que el ungía para 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 un trabajo determinado ¿no? siempre como como decimos vamos a lo mismo ¿no? pero fíjate que dice yo iré delante de ti parece como como con Moisés ¿no? y lo que decía bueno abrirá puertas que no se cerrarán ¿no? enderezará lugares dice te haré los tesoros escondidos no están saliendo tesoros escondidos de la palabra de Dios algunos que se supieron y se enterraron y otros totalmente nuevos es realmente impresionante y luego ya que mencionaste este versículo y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová Dios de Israel que te pongo nombre habla de esos tesoros ¿no? y cuando vamos al hombre de la escobía ¿no? y que empieza a desembolvar ¿no? esas 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 joyas y ese tesoro que había y ese ese trabajo que Dios tenía para él era el encargado de volver a sacar todas esas verdades y los secretos muy guardados ¿a qué secretos se está refiriendo aquí? que ya sabemos ciertas cosas de las que nos habla la Biblia pero hay un secreto muy guardado hace muchísimo tiempo un exactamente un evento un evento que 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 estaba velado o que ha estado velado durante mucho tiempo porque no era el momento de conocerlo pero nos habla aquí de que ese siervo el señor le iba a dar esos secretos y le iba a dar a él esa esa misión ¿no? de dar a conocer todo esto es impresionante para que sepa dice que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre es que cuando empiezas y vas y vas y vas leyendo más te das cuenta de 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 como Dios ha ido guiando todo esto ¿no? no lo creo no está hablando de que te pongo nombre se refiere al al ungido ¿no? si mal no lo si lo estoy interpretando bien al nombre de él vale no nada nada ¿cómo? bueno le pone el nombre de Mesías supongo pero no sabemos qué otro nombre le pone si le pone el nombre de Mesías pues bueno sí sí es Dios también ¿no? es Dios sí el nombre no lo sé es especular no lo sé no sí por eso no estoy segura luego el versículo 4, 5 y 6 el 4 nos dice por amor de mis siervos Jacob y de Israel mi escogido te llamaré por nombre y te puse sobrenombre aunque no me conociste luego aquí nos va haciendo aún nos va ampliando un poco más lo que estábamos comentando yo soy Jehová y ninguno hay más no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová ninguno más que yo y bueno podríamos como dije comentar aún más y más cosas pero tenemos que ir avanzando ya para terminar para poder seguir viendo acerca de ese siervo vamos a ver lo último y no lo vamos a ver a ver absolutamente todo pero sí algunas cosas de Isaías 49 Gaya lee del 1 al 3 porfa vale del 49 del 1 al 3 oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida me guardó en sus alijaba y me dijo mi siervo eres o Israel porque en ti me gloriaré y nos va diciendo más cosas aún en estos versículos sigue hablando de este siervo y nos dice que Jehová me llamó desde el vientre o sea incluso bueno desde antes que naciera estaba elegido estaba escogido desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria claramente Dios es omnisapiente lo sabe absolutamente todo desde desde el pasado y ya lo tenía destinado para la bueno nuevamente volvemos a decir con lo que se refiere también al mesías pero estamos hablando de ese de ese último pastor por así decirlo del tiempo del fin desde el vientre desde antes de que existiera desde que antes que le conociera él ya lo había llamado ya estaba ya sabía su nombre de hecho ya sabía el nombre que le iba a poner y un nombre totalmente significativo cuando nosotros vemos quién es el tercer el día y y el nombre su nombre absolutamente lo dice todo es es impresionante yo quería comentar de hecho este la escuela sabática bueno es el día jueves se titula un siervo que sienta y sufre bueno los que hemos estado cercanos sabemos que 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 es así y es bastante interesante que la escuela sabática bueno en este día se titule de esta manera también sí sí es es impresionante porque bueno ya más abajo hablando lo eso no lo que lo que siente pero como como decía Lorena los que los que han estado cerca saben de de del sentimiento que hay por el pueblo y por la obra de Dios recordemos que precisamente el antiguo testamento narra como si Dios ya conocía su nombre y se lo designa antes de que él naciera y y lo interesante es cuando a él le dicen le refieren la profecía bíblica sobre él antes de haber nacido él se sorprende y eso hace que aún apoye más fuertemente al pueblo de Dios porque sabe que ha sido designado por Dios antes de nacer y además hasta el nombre no fue una casualidad se lo pusieron porque era el designio que Dios tenía bueno una vez más es la maravilla de Dios sabe poner el nombre a las personas y los introduce ya incluso hasta en los padres para que les pongan el nombre que toca otra cuestión ya los apellidos que ya viene de lo que viene pero también es sumamente interesante porque nombre y apellidos a veces dicen muchísimo muchísimo y sería bueno y sería bueno que cada persona se mirara qué quiere decir su nombre y sus apellidos porque a veces parece una tontería y no siempre es tontería absolutamente y cuando empezamos a ver el nombre de lo que decimos el significado que tiene el nombre del tercer elías te quedas totalmente alucinado pero alucinado con ya el nombre lo dice pero el significado que hay detrás de todo ello es muy bueno luego falta de leer Mariano el versículo 4 5 ¿no? Isaías 49 5 ¿no? Isaías 49 del 4 al 5 del 4 al 5 pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza y aquí vemos que ya es el propio siervo el propio ungido el que está hablando estas palabras aquí ya no es Dios que está hablando de él aquí ahora ahora se pone él y empieza a decir lo duro que es la situación porque vemos lo que dice pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios como decía Lorena aquellos que hemos estado cerca y que hemos visto cómo se sufre cuando ves que a pesar de todo lo que se hace y de la gente propia del entorno de dentro de los nuestros supuestamente se van por otros derroteros y acaba diciendo realmente es es justo que consuma tanto a mi fuerza por un pueblo tan bueno que decía Moisés ¿no? ¿qué pasaba con Moisés? lo duro que era para él el que estaba ahí constantemente delante de ese pueblo así dándole lo que transmitiendo el mensaje de Dios y ese pueblo era un mal agradecido totalmente que en vez de realmente de apoyarlo y de que pudiesen seguir avanzando le ponían trabas una y otra vez y le criticaban y eran unos mal agradecidos nuevamente vemos aquí que ese ese siervo ese ungido de Jehová siente porque es un ser humano claramente ¿no? y que a veces se ve que pareciera que que sin provecho que ha consumido la fuerza pero luego dice una cosita perdón recuerda que hasta Jesús dijo ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? exactamente sí, sí, sí sí, sí pero luego reflexiona y dice pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios a pesar de todo ello a pesar de que a veces se sienta que es inútil porque ves cómo te pagan ¿no? pero la causa de Dios va adelante y él ha prometido que estará y que la recompensa viene de Dios no viene del ser humano y nuevamente sigue adelante luego dice ahora pues dice Jehová el que me formó desde el viente para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob vemos que está hablando de ese siervo y luego Jacob que representa ese pueblo ¿no? y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y Dios mío será mi fuerza a pesar de que en un momento siente que todo es tan complicado tan difícil pero nuevamente sabe que en Jehová está su fuerza y que el Señor realmente hará volver a los suyos tiene a los suyos son pocos pobres impopulares como dice Elena White pero están ahí y Dios los está llamando y cada vez se están uniendo más al pueblo de Dios entonces luego en el versículo 6 y 7 Lore versículo 6 y 7 y 7 ¿no? sí 6 y 7 vale dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra así ha dicho Jehová redentor de Israel el santo suyo al menospreciado del alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió y nuevamente aquí hay como ese diálogo ¿no? entre entre el ungido y entre Dios luego dice poco es para mí que tú seas mi siervo luego como que como que le contesta ¿no? a lo que a lo que va refiriendo para levantar las tribus de Jacob para que restaures el remanente de Israel también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación le dice hasta lo postrero de la tierra para que prepares ese camino para cuando yo vuelva para cuando yo regrese para poder traer desde todos los confines de la tierra para poder juntar a ese remanente de Israel a todas esas tribus dispersadas ¿no? y con todo el simbolismo y el literalismo que tiene también la cuestión con los judíos ¿no? hablamos de esos judíos en el tiempo del fin y todo viene a caer aquí mismo es impresionante así ha dicho Jehová el redentor el santo suyo el menospreciado de alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos verán reyes se levantarán príncipes y adorarán y adorarán por Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió y bueno está haciendo también una clara referencia a Jesús aquí pero nuevamente volvemos a repetir lo mismo Javi pero fíjate que aquí habla dice el santo de Israel el cual te escogió vale el santo de Israel podría ser también el padre podría ser el espíritu santo pero el santo de Israel siempre es una referencia clara a Jesucristo es decir es Jesucristo quien lo escogió sí sí por eso por eso lo vi es que cuando leí el versículo 41 o 42 1 que ya claramente tiene la referencia al padre y hablándole al hijo pero luego es que lo vi claramente que era Jesús hablando de su representante de este tiempo del fin luego los versículos 8 y 9 Ángel para ir ya terminando con esto así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en el día y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos en los caminos en los caminos en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos y nos va diciendo aún más cosas es que es impresionante todo todo Isaías es increíble el paralelismo el simbolismo que tiene en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé te guardaré y te daré por pacto al pueblo ¿para qué? para que restaures la tierra para que heredes las asoladas heredades ¿cuáles heredades? esas verdades ¿no? al fin y al cabo esas verdades que habían sido pisoteadas esas verdades que se habían perdido nuevamente las trae las hereda para que las restaure para que las vuelva a poner en su punto como debiera de ser y luego dice a los presos salid a los que estén en tinieblas es una luz ¿no? Dios le ha dado un mensaje que lleva a luz y que alumbra el camino a los que están en tiniebla ese camino que se alumbra hasta la segunda venida de Cristo en los caminos serán apacentados y en las alturas tendrán sus pastos ese pastor con sus ovejas las apacienta las guarda las cuida con dedicación con amor las conduce bueno y luego ya el día ya nos dice no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá porque él tiene de ellos misericordia los guiará los conducirá a manantiales de agua es que es impresionante a esas ovejas ese simbolismo que tiene las ovejas con el pueblo de Dios ¿no? no tendrán hambre ni sed porque Dios por medio del Espíritu Santo a este siervo les da el agua y la comida a su tiempo el calor y el sol no los afligirá porque Dios tiene misericordia los guiará y los conducirá a que a manantiales de agua que hemos estado viendo esa representación de lo que dijo Luis ¿no? con esas aguas con la lluvia tardía con los raudales del Espíritu Santo y luego el día el once nos dice convertiré en caminos todos mis montes y mis calzadas serán levantadas he aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim y aquí ya nos termina diciendo que convertirá bueno lo que estábamos hablando de esos montes no de esas cumbres altas sino de esos montes de esos de esos collados de al fin y al cabo de de esa humildad o de ese pueblo que no se pone por encima de todos no en el sentido malo y de orgullo ¿no? y aquí dice vendrán de lejos y aquí estos del norte del occidente estos de la tierra de Sinim el pueblo absolutamente de de todos lados vendrán desde lejos dice para poder conformar a ese remanente nos menciona el norte y nos menciona el occidente también es bueno con todo lo que hemos estado hablando también de Tarsis ¿no? y y del norte bueno esto sí fijémonos que Pablo toma este pasaje que hemos leído primero en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación se ha socorrido y él luego dice he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación es decir que estamos ahora en el momento preciso en que todo está terminando el tiempo se acaba en el momento preciso para obtener la salvación no ser tercos no ser orgullosos no ser reacios a escuchar esta verdad el mensaje del cuarto ángel así es bueno por mi parte creo que que ha sido todo hay más cosas pero ya es ya es tarde y y realmente que es impresionante todo lo que hemos visto en todos estos versículos y eso que algunos no lo hemos saltado porque por el tiempo pero que la biblia tiene tesoros impresionantes y y las aplicaciones que tiene son increíbles son esos tesoros que a veces tesoros escondidos que estaban ahí velados porque no era el momento de sacarlos pero hemos llegado a este tiempo a los fines de los siglos y es el momento en que todas esas verdades y esos secretos guardados que habla la palabra de Dios vuelvan a resurgir y Dios tiene comisionado a uno para poder hacerlo a uno que pastoreará ya vemos que pastoreará de manera magnífica al rebaño de Dios a mí me gustaría digamos hacer yo creo que cuando ves el antiguo testamento con tantas manifestaciones tan literales y cosas creo que es muy importante para nosotros y creo que lo importante de reconocer digamos al hombre es para tener claro y esa seguridad de que es la columna de nube y la columna de fuego la que nos está guiando debemos ser capaces no de mirar al hombre sino de mirar a través del hombre que es la capacidad que tenían por ejemplo José y Caleb el resto no y se quedaron en el desierto entonces es eso para reconocer que la columna de fuego y de humo es la que nos está guiando eso es lo principal pero Dios actúa de una manera y esa es nuestra seguridad también así es Dios tiene sus formas también de actuar tiene su forma de de dar los mensajes y el que es verdadero pueblo de Dios que realmente disierne las cosas como anteriormente en otra escuela ha dicho Javi espiritualmente porque hay cosas que no se pueden discernir si no es espiritualmente lo hará en su debido momento y Dios se lo mostrará porque Dios nos ha prometido que si nosotros le buscamos si nosotros queremos saber y entender la verdad él lo hará de una u otra manera estará en nosotros el aceptarla o desecharla sabemos que en nuestras manos tenemos nuestro propio destino en nuestras manos tenemos nuestra salvación o nuestra perdición nosotros aceptamos o no aceptamos es nuestra decisión eso es lo único que tenemos esa decisión esa libra de río el cual Dios nos ha dado porque no nos quiere forzar no nos quiere obligar a nada entonces cada quien elegirá pero está claro que hoy en día hay un mensaje que es cortante como la espada de dos filos un mensaje que arrasa como el viento y que va destruyendo y que va dejando a un lado todo aquello que es pura hojarasca y que no es verdadero trigo que Dios nos ayude a poder discernirlo y a poder hacer los cambios correspondientes para poder seguir adelante vamos a culminar nuestra escuela sabática con una oración y vamos a pedirle a Rocío que pueda acabar con la oración perdón un momento Fanny antes de terminar creo que hay algo que mucha gente no conoce y creo que es interesante que todos lo sepamos en España hay un grupo religioso de tipo pentecostal que está unido a un ministerio muy importante en Estados Unidos que ellos ya sabían que el mensaje de final saldría desde Tarsis desde España y hace años que lo saben y lo pregonan lo que pasa es que no lo encajan donde lo deben encajar pero una vez más fijaos como el diablo lo sabía lo sabía de sobras y y bueno cuando me enteré de todo eso hace años me sorprendió mucho porque es lo que te lleva a la pista de saber que los plagios de Satanás están por algo y una vez más llevan a confusión y a perdición pero que interesante como Satanás conoce más las escrituras que nosotros y por desgracia esto la mayor parte del pueblo de Dios lo ignora en todas partes del mundo porque yo personalmente nunca he oído desde un púlpito adventista ni en directo ni en internet ni en nada que se hable de eso o sea es algo totalmente insospechable siquiera pues una vez más eso nos reconforta en saber que si Satanás plagia las cosas las plagia a las que son de verdad las de Dios pero una vez más debemos saber diferenciar entre una voz y otra porque ya veis que el diablo no para bueno vaya final vamos a orar amado Padre Celestial le damos una vez más gracias por esta hermosísima y valiosa escuela sabática ayúdanos Señor a que realmente llegue a nuestro corazón a nuestra mente todo lo que se ha dicho el día de hoy y a las demás personas que también están siguiendo esta escuela al vivo o a los que vayan a verlo después cuán importante Señor realmente tener tus verdades presentes en este tiempo cuán pocos seremos Señor cuán pocos seremos en este tiempo final para poder seguirte para poder avanzar esta obra quizás en algún momento nos hemos visto invadidos con tantas cosas por hacer y al no poder alcanzar todo lo que queremos hacer realmente te pido por favor que sigas uniéndonos a este pequeño remanente a este pequeño pueblo que está haciendo todo lo que puede Señor y si no fuera por tu mano no llegaríamos a ninguna parte gracias por tener esta cabeza visible entre nosotros por reconocer realmente a esta persona que tenemos guiando hasta tu pueblo sabemos que su trabajo no es fácil sabemos que cada vez se va a complicar todo y seguramente donde más va a caer el peso va a ser sobre él cuídalo Señor y protégelo ante todo ataque que pueda recibir será difícil para nosotros pero para esta cabeza visible será mucho peor ayúdanos Señor a reconocerlo a humillarnos a no engreírnos a no buscar ningún reconocimiento sino a seguirte fiel en todas las pruebas que nos ven te pido también por favor por el culto que viene para que pueda ser también de gran provecho para todos nosotros y por favor Padre no nos sueltes nunca de tu mano en el nombre de nuestro amado Señor Jesús Amén Amén